Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Conversaciones en la Upla, acá en el patio de la Facultad de Arte. Hoy conversaremos sobre energías renovables y para ello nos acompaña en este primer bloque Jorge González, el ex profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te queremos preguntar inmediatamente por los factores que impulsan en este caso la energía renovable, no solamente en Latinoamérica, sino que también en el mundo. Sí, hay múltiples factores. Mira, hasta los años 80 más o menos el factor principal que empujaba las energías renovables era el problema de escasez de recursos. Pero actualmente el que está impulsando es el problema del cambio climático. Ya que si cuando vos te pones a analizar la matriz energética, esa matriz energética está compuesta aproximadamente por un 80% de combustibles fósiles. Cuando vos los quemas a los combustibles fósiles, emiten dióxido de carbono que provoca efecto invernadero y cambio climático. Entonces, una de las razones que están impulsando fuertemente actualmente las tecnologías de energías renovables es el hecho de disminuir los sistemas carbonizados, se llama. Entonces, ¿qué tienen los sistemas tecnológicos basados en energías renovables? Que cuando producen energía eléctrica, por ejemplo, o energía calórica, no emiten dióxido de carbono. Ese es uno de los factores. Otro factor importante también es el de la soberanía energética, que se llama. ¿Por qué? Porque muchos países están muy ligados a importaciones de combustibles. Combustibles de gas, petróleo, carbón, etc. O comprar energía de otro país. Entonces, para evitar esa dependencia de energía o esa dependencia geopolítica, también es importante que los países aprovechen sus propios recursos energéticos, como lo solar, lo eólico, lo oceánico, la biomasa, la mini hidráulica, para producir energía. ¿Qué pasa en otros países, por ejemplo, en Chile, que tiene una extensión considerable? Y eso también, algunas veces, cuarta este sistema integrado de energía. ¿Cómo se puede desarrollar? Usted ha planteado el tema de esta generación por distribución, que tiene un formato distinto para poder abastecer precisamente, a lo mejor, este sistema interconectado central también. Perfecto. Chile tiene la gran particularidad de que es un país muy largo. Y es muy favorable eso, porque al ser un país muy largo, tiene muchas latitudes que atraviesa. Al tener muchas latitudes que atraviesa, seguramente tiene recursos energéticos muy diferentes. Vas a tener recursos solar, vas a tener recursos eólicos, vas a tener recursos de biomasa, vas a tener recursos del agua. Entonces, ¿cómo no aprovechar en un país tan largo como Chile todas esas energías? Ahora bien, las energías actualmente cuando producen, producen desde el punto de vista centralizada. Es sistemas térmicos o sistemas que se llaman de ciclo combinado, turbogás, turbovapor, nuclear, grandes centrales hidráulicas, y eso lo que hace directamente es producir un gran bloque de potencia que se inyecta al sistema de transmisión. Entonces, hay un nuevo concepto y un nuevo paradigma que es, no a lo centralizado y sí a lo descentralizado. Y eso significa que cada una de las personas podría generar en sus techos, en sus propios techos de sus casas, de sus comercios, de sus industrias, su propia energía, la energía eléctrica o la energía térmica. Entonces, cuando le sobra esa energía que está produciendo, puede inyectarla también a la red eléctrica, pero cuando le falte, produce para autoconsumo y también inyecta de la red. Entonces, en el sistema este habrá un medidor que se llama bidireccional que mide cuánto inyecto de la red y cuánto tomo de la red. Al final de eso, de un cierto periodo, se ve lo que se llama el balance neta. Chile avanzó muchísimo en ese aspecto y tanto es así que promulgó una nueva ley que permite a los usuarios hacer este tipo de cosas. Que no en todos los países sucede eso. Por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos una gran problemática respecto a las cuestiones legales. Solo tres o cuatro provincias pueden hacer ese tipo de cosas. En el resto del país no se puede hacer eso todavía. Y en el caso de tus investigaciones, puntualmente el trabajo con los fotovoltaicos, ¿cómo ha sido en esta investigación y cómo también se podría implementar de manera fácil también, como tú lo señalabas, a partir de este nuevo concepto que se empieza a instalar, que es la generación por distribución? Mirá, el proyecto que nosotros estamos llevando adelante en Tucumán, que todavía no tiene la ley, estamos trabajando para que salga, realizamos un prototipo apoyado por una empresa de energía, ya está construido y está inyectando energía a la red. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese prototipo? Que es un prototipo de 21 metros cuadrados, 3 kilovatios pico de potencia. Vamos a hacer todos los ensayos, vamos a ver que no afecta a la red con las armónicas, deformando las ondas, etcétera, etcétera, que son ya cuestiones técnicas. Y lo hicimos en el patio del decanato, en una especie como de techo para estacionamiento de autos. Entonces, ahí cumplen varias funciones esto. Una es producir energía eléctrica, pero otra también es dar una sensación para divulgar este tipo de tecnología a todas las personas, a los alumnos, a los docentes, que van a la facultad. Entonces, empiezan a ver que el recurso solar es útil y que puede hacerse y realizarse este tipo de cosas. O sea que yo lo que diría es que en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo de la Upla, se trate de presentar un proyecto de investigación para recoger financiamiento y plantear en los techos de la Facultad de Ingeniería este tipo de sistemas para que también sea visible a los alumnos y que cuando la gente vea, pase y vea ese tipo de cosas, diga, ah bueno, acá también se está trabajando con energías renovables, ¿no? Jorge, uno de los principales obstáculos que tiene hoy día la energía renovable, yo me imagino que en Chile y también en Latinoamérica, esta resistencia que tienen hoy día las grandes transnacionales que manejan la energía y que se han transformado en los monopolios de la energía, que controlan precios, que controlan, que especulan también, que se coluden. También, ¿cómo sientes tú que una política pública debería enfrentar este tema para que la energía renovable hoy día sea una alternativa real y que también entreguen la energía necesaria al sistema interconectado central? Mira, actualmente hubo una reunión en París en diciembre del año pasado, 2015, que se llama la COP21. Ahí fue una reunión de todos los países del mundo y en el cual se sacó, digamos, esa conclusión de que el cambio climático se nos viene y de que el cambio climático no es que se nos viene, sino que está presente y que ya está dando fenómenos visibles. Entonces, todos los países del mundo ya están, digamos, propulsando todo este, impulsando todo este tipo de cosas para que las energías renovables, para que las tecnologías estén en la agenda de la política misma para que las distintas instituciones, las distintas universidades, los entes públicos, comiencen a trabajar con las energías renovables, con las tecnologías y que esto vaya para adelante. Por supuesto, como toda nueva tecnología, en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, que en la cuestión, por ejemplo, de la tecnología fotovoltaica compramos de afuera, hay que apoyarlo desde el gobierno central, desde el Estado, subsidiando al comienzo a, por ejemplo, los residentes que quieran poner sobre sus techos, porque resulta caro al comienzo. Entonces, vos, para poder iniciar ese proceso, tenés que hacer y dar un pequeño impulso a través de un subsidio, por ejemplo. Jorge, ya algo tú nos adelantabas, pero te quería preguntar más en detalle sobre la investigación que ustedes desarrollan como facultad de ciencia exacta y tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Preguntarte qué otro tipo de investigación están desarrollando y cómo se articula de manera concreta a este nuevo proceso o este nuevo paradigma, digámoslo así, sobre energías renovables en Argentina y en Latinoamérica. En Tucumán, a ver, Tucumán, nosotros decimos, es biomasa. Y eso, hablando con la profesora Eva, con el profesor Luis, les comentaba que Tucumán tiene una producción muy grande de bioetanol. Y todo eso lleva a que Tucumán se investigue mucho en la cuestión de la biomasa. Pero últimamente hay diversos movimientos que están llevando a que investiguemos respecto justamente a la energía solar, fotovoltaica y termosolar. Entonces, lo que estamos haciendo es abriendo un nuevo camino, por lo menos desde Tucumán. Yo creo que cada lugar, de acuerdo al recurso energético con el que cuentes, tendrá que trabajar con ese recurso. Por ejemplo, si ustedes acá tienen viento, habría que ver, habría que estudiar, habría que medir primero cuál es tu recurso eólico. Si tenés sol, ¿cuál es tu recurso solar? Si tenés buenas mareas, ¿cuál es tu recurso de mareas? Y de esa manera, de acuerdo al recurso que vos tienes y del recurso humano que tengas para investigar, planteas tu objetivo. Bien, Jorge, queremos agradecer tu visita a nuestra universidad. Ojalá que sea una buena estadía. El agradecido soy yo, te digo, ¿no? Sí. Totalmente. Y queremos invitarte a ti y a los que nos están viendo en la casa a poder revisar un material audiovisual preparado por nuestro canal, donde acompañamos a distintos estudiantes de la carrera de geografía, quienes hicieron un recorrido por un sector que se llama El Melón, en la región de Valparaíso, donde se vinculan precisamente con el territorio y pueden conocer de cerca los diferentes ecosistemas que se encuentran en este lugar. Vamos con esta pieza y luego regresamos con una interesante entrevistada. Dentro de las actividades que son importantes para el desarrollo profesional, la formación del geógrafo, las actividades al aire libre son, creo que, una parte fundamental en este proceso formativo. Y, bueno, nosotros estamos hace un tiempo visitando esta zona. Para nosotros es un campo escuela este sector. Y, bueno, hacemos entrenamientos prácticos de los alumnos en temas de cartografía, geografía física y, además, todo lo que es la zona rural. Mira, este sector es parte de lo que se denomina la cordillera El Melón. Este es, ¿no es cierto?, una de las zonas muy importantes de la región porque ha sido denominada sitio prioritario de conservación por el Ministerio del Medio Ambiente. Y, bueno, esta es una zona representativa del bosque nativo de esta zona. Y una de las cosas principales, como les decía, es que es un sector que tiene agua, es un sector que nos permite hacer actividades durante un tiempo prolongado. ¿De la parte de arriba de la carta queda el coste? ¿De la parte de arriba de la carta queda el coste? Bueno, particularmente esta expedición que dura entre 5 y 6 días en terreno significa una cantidad grande de trabajo, de días de dedicación, desde conseguir, digamos, los financiamientos, desde conseguir las autorizaciones, desde venir previamente a hacer lo que se denomina el scouting, que es venir a hacer una aproximación unas semanas antes para ver el tema del agua, la accesibilidad, los caminos, que nuestros amigos, los comuneros, ¿cierto?, nos permitan el paso, que podamos tener una serie de factores amigables a la hora de venir a desarrollar esto. Por otro lado, invitar y motivar a nuestros estudiantes, que muchas veces, ¿cierto?, son jóvenes que vienen entrando a la carrera. Si bien hay un denominador común, entre que les gusta el trabajo en la naturaleza, les gusta el terreno, han mochileado, vienen de grupo de scout, entonces hay un denominador común que es el trabajo al aire libre. Es un área que, por lo demás, recorremos hace muchos años. Entonces, conocemos los lugares, las horas en las que nos tenemos que mover, el equipo de profesores con los que venimos a cargo han sido preparados desde que fueron estudiantes. Para nosotros es un área muy, muy amigable y muy grato estar acá. El trabajo se empezó a realizar más o menos desde el fin de septiembre, empezar a detallar qué materiales teníamos que tener, ser indumentaria, horas de trabajo relacionadas, mantener una rutina. Es un lugar grato, familiar, en donde la relación profesor-alumno es excelente. Uno puede conversar con ellos, no existen alturas de mira, no, yo soy profe, yo soy alumno, no. Es un tema bastante confortante y lindo de vivir. Además, la experiencia de compartir los compañeros, dormir en las carpas, almorzar juntos, bueno, para mí significa hartas cosas. Desde chico que me ha gustado salir al cerro, llegar a lo más alto posible, contemplar la tierra, el valle, como ven acá atrás, desde lo alto. No es la misma perspectiva estar abajo que estar arriba. Uno al llegar arriba se siente bien, es una sensación de paz, de tranquilidad. El año pasado, obviamente, todo fue nuevo y como los alumnos que están ahora, es como todo más aprendiendo qué es la vida al aire libre. Y ahora como ayudante ha sido bien grato estar con los profesores, tener buena relación y bien el tema de llevar a la sala, acá en situ, es una experiencia genial. Estas experiencias prácticas donde uno comparte con los alumnos es una experiencia, es una actividad bastante enriquecedora, no solo para los alumnos en su formación, sino que también para nosotros. Y creo que ha sido un proceso súper importante. Los alumnos se llevan una experiencia importante dentro de su formación. Creo que esta es una experiencia que los ayuda posteriormente a desarrollar su actividad profesional. Y desde ese punto creemos que es una experiencia exitosa, creemos que es una experiencia que, como lo dije anteriormente, genera un impacto importante en el aprendizaje de los alumnos. Y continuamos acá en Conversaciones en la Upla, en el patio de la Facultad de Arte de nuestra Universidad, conversando sobre energías renovables y sus impactos, obviamente, en nuestra sociedad. Nuestra siguiente invitada es Eva Soto. Ella es directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien. Bueno, queremos conversar y hablábamos con el profesor Jorge sobre lo que está pasando en Argentina, pero también queremos saber qué sucede en nuestro país hoy día con las energías renovables. Tú has investigado y tu trabajo ha estado focalizado en energías renovables, particularmente en el biodiesel, para que nos cuente un poco cómo opere y cómo funciona esto en nuestro país. Ya, desde el año 2009 en el país se generó un fuerte impulso para utilizar energía a partir de los desechos, a partir de semillas y de aceite usado. Se levantó el Decreto Supremo 11, que nos entrega alineamientos para poder ocupar esos combustibles, ya sea como parte de sustitutos en vehículos y también en procesos como caldera y calefacción. En ese sentido se ha impulsado en los últimos cinco años en virtud de reducir las emisiones, del compromiso de reducir la huella de carbono del país y eso también nosotros nos hemos hecho eco en la facultad. ¿Cómo quedes hechos para que podamos comprender un poco y cómo es el proceso también? Yo he escuchado, por ejemplo, historias de vehículos que funcionan con aceite de suso, de papas fritas. ¿Cómo funciona? En términos químicos nosotros lo que hacemos es tomar un aceite usado o un lubricante y se le agregan productos químicos y para transformarlo mediante un proceso de transesterificación obtenemos biodiesel y obtenemos glicerina. La glicerina es lo que uno comúnmente hace jabón y ese producto obviamente pasa por un proceso de respiración, uno tiene que tener una cantidad de humedad y se puede sustituir en un porcentaje en volumen en el vehículo. Chile tiene autorizado reemplazar solamente el 5%. Nosotros hicimos algunas pruebas acá años atrás con vehículos institucionales y funcionaron bien, no hubo daño al motor porque tampoco el volumen es tan grande que puede alterar. Y funciona, no es como que yo agregue directamente el aceite usado, sino que tengo que agregar productos químicos para su transformación. ¿Y por qué el tema del 5% hay un tema de recuerdo? Bueno, los juicios de valor los emito como individuos. El 5% se asocia principalmente a un tema de mercado, porque el combustible es un muy buen negocio. Por lo tanto, en Brasil puede llegar al 20, al 30% de sustitución, pero eso significa que tú estás invadiendo el nicho del combustible. Por lo tanto, acá hay que ser un poco más restrictivo. Y es netamente por un asunto monetario. ¿Científicamente? Tú lo puedes sustituir y vas haciendo pruebas de tal manera de que no se daña el motor, incluso vienen motores ya adaptados para ocuparlo en un porcentaje mucho más grande. Y desde el punto de vista de la política pública que hay detrás, tú decías que ya se autoriza este 5%. Ahí uno ve cierta resistencia, igual como te comentábamos, hablábamos con Jorge anteriormente, que hay esta resistencia desde el punto de vista de las grandes concentraciones, las que tiene hoy día la energía. Entonces, uno ve que la energía eólica no se desarrolla como corresponde, hay anuncios públicos desde el Estado, sin embargo, uno no lo ve materializado, los precios no bajan. Entonces, ¿cuál es la situación desde el punto de vista político que está ahí detrás del tema energético? Claro, porque cuando se venía el año 2010, decía el 10% de nuestra matriz, que está carbonizada, iba a ser renovable. No pasó nada. Después, ahora estamos al 2020, que es el 20% y ahora hay una gran meta al 2030. Pero hay un tema desde los mercados y los monopolios que están instalados, porque obviamente tú no puedes competir con el carbón, que es baratísimo. Y el único modo que se puedan apoyar estas iniciativas es partiendo con un subsidio, con un apoyo, con los fondos concursables, de tal manera que la gente pueda emprender. Pero tal y como lo mencionaba el profesor Jorge González, a raíz del Acuerdo de París, que son grandes temas y que obligan a los países más pequeños a ponerse en sintonía, si ya estamos en la OCDE con pantalones largos, bueno, hay que seguir la corriente. Y ahí se nos entregaron alineamientos de, efectivamente, aumentar la presencia de las energías. Y por eso se fomenta, por ejemplo, las mineras en el norte, que ocupan energía solar. Pero ahí también un poco de la mano de, no necesariamente es por un tema verde o un tema energético, sino netamente por reducir costos. Y que tú, a la larga, igual le estás entregando un beneficio al medio ambiente. Uno conoce la energía solar, la fotovoltaica. ¿Qué otro tipo de energías renovables también uno podría implementar, como parte de una política pública, en el fondo? Sí, hay un tema también de espacio, de características de nuestro territorio. Obviamente la solar es muy pujante, la eólica, la biomasa, puedes hacer maravillas, porque no solamente es para generar biodiesel, que como te decía, puede ser semilla, desecho, aceite, sino que también puede ser de generar bioetanol, que es a raíz de procesos de fermentación de desechos. Por ejemplo, en la universidad estamos trabajando con distintos desechos orgánicos. Y todo eso, en un reactor, con tecnología bastante simple, tú puedes generar un producto. Y eso en la región, ten en cuenta que nosotros generamos aproximadamente de uno a dos kilos de basura diaria, basura doméstica. Y de eso, más del 60% es orgánico. Por lo tanto, hay un potencial muy alto de poder ocupar ese tipo de producto, que finalmente es un desecho. Pero va por un tema también de política pública, o sea, como incentivo, porque también hay todo un negocio en la basura. Entonces, siempre estamos, tú bordeas el tema técnico con lo ético y demás. Y en términos de la energía que se puede provocar o que se puede producir a partir de las corrientes marinas, ¿cuáles son los avances? Acá en Chile es poco, pero hay un tema de costos, porque hay desde energía maremotriz, hundimotriz, que viene por las diferencias de la columna de agua. Pero se han hecho algunas pruebas en la Universidad Católica del Norte, pero es muy costoso, porque tienes que movilizar, bombear, instalar la ingeniería en el fondo, no solamente son las cañerías. Entonces, eso te limita mucho más que, por ejemplo, trabajar con biomasa, que es bastante más asequible. Y va y pasando al plano académico, ¿qué está desarrollando hoy día la Facultad de Ingeniería en el tema de energía renovable? Ya, en la Facultad tenemos tres departamentos. Esto es el Departamento de Industria y Economía, Computación Informática y el que dirijo de Medio Ambiente. En el caso de Industria y Economía, están trabajando en energía renovable en tres aristas. Una que tiene que ver con el uso de vaporizadores solares para aprovechar los procesos de desalinización, por ejemplo, en nuestras zonas interiores afectadas por la sequía. Por otro lado, tenemos el uso de los motores Stirling para aprovechar el hidrógeno. Y también hay un avance incipiente en lo que tiene que ver con baterías de litio. Eso por el lado de Industria y Economía. Ten en cuenta que esa es una parte de su línea disciplinaria y por eso ahora aprovechamos de compartir con el profesor González que es parte de la transdisciplina. En el caso del Departamento de Medio Ambiente, estamos trabajando en biomasa, como te decía, desde el 2007, con biodiesel, bioetanol. Tenemos algunas tesis y proyectos en lo que es energía solar. Incluso en el predio de la Fundación del Consejo de Rectores hicimos una propuesta fotovoltaica para contar con un espacio, con una aula en terreno. Y por otro lado, también se está trabajando en conjunto con el Departamento de Industria en lo que es la desalinización. Hemos hecho un par de prototipos en Petorca y La Ligua con agricultores que han tenido que emigrar desde los cultivos tradicionales hasta, por ejemplo, la quínua y de algún modo poder satisfacer el suministro del elemento. ¿Cómo se conecta este trabajo que ustedes están realizando precisamente con el territorio? Tú no decías que están vinculados en algunos lugares, pero ¿hay una política también que debería potenciar como universidad pública, regional? Sí, en ese sentido nos convienen mucho los nexos que tenemos con el Ministerio de Energía en todo lo que es potenciar la energía renovable, lo que tiene que ver con obras públicas y medio ambiente. Pero principalmente es obras públicas porque nos tenemos que acercar a la comunidad y lo otro son los nexos que uno tiene habitualmente con los municipios. Porque ten en cuenta que en nuestra institución tenemos una serie de convenios que duermen en Anaqueles y son muy pocos los que están efectivamente operando. La gracia de nuestra facultad es que estos convenios, que son poquitos, pero están operativos. Ahora partimos con un proyecto empapudo que tiene que ver también con de qué manera podemos transformar las aguas grises, que son de desecho, en obtener un suministro de agua potable o agua para riego y aprovechar la energía solar para que esto se pueda hacer. Pero también hay otros factores que vinculan, por ejemplo, al rubro. Entonces hay temas de seguridad que a lo mejor nosotros acá en la universidad no los vislumbramos, pero llegamos allá y tenemos que acercar donde ponemos el panel. Finalmente te quería preguntar ya desde una dimensión más política, ¿qué es lo que debería suceder? Tú decías que se han ido aplazando estos planes energéticos para desarrollo estratégico del país. ¿Qué debería pasar hoy día? ¿Qué debería pasar con la sociedad además de un cambio cultural, pero además de poder asumir y apropiarnos también de estas nuevas energías, a partir de lo que tú señalabas de esta convención que se hace en París hace un par de meses? ¿Cómo nos apropiamos también como ciudadanos de este nuevo concepto, de esta nueva responsabilidad, digamos, energética? En este sentido la universidad tiene un rol preponderante, porque tiene que entregar los conocimientos, la educación no formal a la comunidad, porque la comunidad no tiene por qué saber lo que sucede ni cuáles son las mejores alternativas. Entonces el rol de la institución es entregar los conocimientos, compartir, fomentar iniciativas, de tal manera que la comunidad se empodere y pueda informarse, opinar. Y ya ha pasado que aprovechando lo que son las diversas redes sociales y otras, la gente se contacta, se comunica y se toman acciones. Tampoco la idea es llenarnos de funa, ir a molestar a los políticos, pero sí exigir lo que nos corresponde. Aparte, está en nuestra constitución el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo tanto debemos velar porque eso sí se cumple. ¿Y usted está haciendo algún juicio desde el punto de vista de lo que debería ser hoy día como investigadores, como científicos, en lo que debería ser esta nueva constitución, por ejemplo, en Chile? ¿Ahí están aportando a esa discusión? Hemos entregado de manera individual a algunos académicos del Departamento de Medio Ambiente, principalmente en temas de que cuando hemos tenido reuniones en el Congreso, para entregar los lineamientos vinculados a lo que es no solo la protección del medio ambiente, sino que cómo nosotros nos hacemos cargo del territorio, porque no tenemos otro territorio donde estar, de momento. Por lo tanto, tenemos que aportar, opinar con datos. Y ahí esa es la gracia de la academia, o sea, tú tienes antecedentes, datos duros, porque no es ir al boleto y decir, estamos haciendo mal las cosas. O podemos decir, sí, se están haciendo mal las cosas y nuestra sugerencia es tal. Perfecto, Eva. Te queremos agradecer tu tiempo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Nosotros empezamos a despedir este programa de Conversaciones en la Upla, junto a Eva Soto. Ella es directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Puedes revisar este programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!